Este 18 de mayo participa en Movimiento Azteca. ¿Me ayudó a mi mamá a hacer las cuentas? Juan Carlos no tiene la misma oportunidad que otros niños de estudiar. Si no voy a la escuela voy a ser un burro. Con un mínimo de 10 millones de pesos, Fundación Educare le dará educación a 250 niños. Empodreza Extrema, Grupo Eletra y Fundación Azteca.